Y me dijo la graciosa, vamos a lanzar Yo viví una comandesa, y la de verdad Y me dijo la graciosa, vamos a lanzar Tenemos pasadita de un año Pues mire esa oportunidad de trabajo, diversión Y pues más que nada convivir en la familia Todos los viernes Muy bien, mucho apoyo a la comunidad Muy bien, pues viene de diferentes partes Guamuchi, de varias partes, varias comunidades Del otro lado, de Los Ángeles Hay mucha gente aquí a visitarnos aquí en Los Viernes de Plaza Ay pues que aquí están, que estamos aquí para servirles Que pues, para que vengan a conocer Mocorito Está muy bonito, tenemos lugares muy bonitos Son lindas las comandecas Son lindas las comandecas Fuera de la mar Pero tienen un defecto Se quieren cantar Son lindas las comandecas Fuera de la mar Pero tienen un defecto Marieta Neyel Cantar López Tengo un año y feria que estoy realizando todo lo que es repostería Desde cupcakes, flan casero, lo que son pies, panqués Entre otras cosas Entre mis amigas y yo Un día se nos ocurrió vender lo que son los cupcakes Para ayudar ahí a los porristas de mi escuela Y miramos que se vendieron muy bien Y se me ocurrió que en el Viernes de Plaza Podría venir a vender el producto Y ya que la gente me lo consumía De fuera, de Estados Unidos De aquí alrededor de Sinaloa Gente de Tijuana, Guadalajara Te invito a que vengan a probar aquí La gastronomía de Mocorito Que vengan al Viernes de Plaza Aquí pues toda la gente convive con todo el mundo Nos llevamos muy bien Tenemos pues de todo Comida, banda, bailes Pues aquí está Está muy bonito, muy padre, está muy bonita esta cultura que están llevando aquí en Mocorito, que ojalá lo pudieran tomar allá nuestros presidentes que tenemos ahí en Guamuchis y en Angostura. La verdad, muy bien, gracias a que empecé a venir para acá. Me di más a conocer, mi negocio ha crecido, porque antes nada más era por redes sociales o visitando personalmente a la gente, pero ahora que vengo para acá, tengo mucho más trabajo. Yo vengo de la Unión Angostura, vengo a ofrecer múltiples trabajos. Son diferentes materiales, desde hueso, piedra, cristal, madera, de diferentes tipos de madera. Pues tenemos, aquí tenemos un trabajo de ayale, miren. Un ayalito muy bien elaborado, quemadito. Bueno, estos en realidad no están a la venta, están en una colección, pero este debe costar entre 300 y 400 pesos. La cabeza de Juan Bautista, miren, trabajo en el barro, barro de ahí del Valle, en el que hemos estado trabajando. Botitas de cuerno de toro, botitas de madera, pino rojo de California. Tenemos ayales, maracas de llango, la iglesita de Mucurito. Aquí tenemos la iglesita de Mucurito en cristal, tenemos aquí un pintero. Yo trato de rescatar también el pasado, lo histórico, me fascina la historia. Tenemos muchos talentosos aquí en el arte y la artesanía y la escultura, pero no se dan a conocer. Me gustaría ver un poco más de cosas en Angostura, en Guamuchil, que parece que a ellos les falta algo así. ¡Gracias!